del día de hoy de parte de todos le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx si usted encontrará videos aleluya, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar, hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim bendito es el Shengadol la bestia y el sistema final el sistema global la tercera parte vamos a ver nuestra Satanás otra vez, amados Sahin en Apocalipsis en Apocalipsis, capítulo 2 bendito es Yahshua HaMashiach capítulo 2 y verso 12 cuando tengan Hisgalud 2, 2, 2, 2, 2 me dicen un homen quiero que todos lo tengan aleluya dice así la palabra del Eterno y escribe al malaj de la Kehila en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto quien es el que tiene la espada de dos filos Yahshua HaMashiach yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás Yahshua HaMashiach le reprenda pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pongan mucha atención ya están los audios desde hace dos años si no mal recuerdo de Apocalipsis en la página nagosoypaz.mx ahora yo les ministraba la semana pasada que el templo de Zeus estaba precisamente en Pérgamo lo que ahora es Turquía bueno pero que hay de todo esto porque quiero profundizar son cosas que ya no me gustaría hablar pero es importante hablarlas porque si no nos entiende bien todo lo que viene explicaba yo que el templo de Zeus en el templo de Zeus se hacían orgías sexuales Yahshua HaMashiach reprenda todo eso se hacían sacrificios humanos y la parte frontal del templo de Zeus ya se encuentra en Berlín Alemania eso lo compraron los alemanes ahora desea yo que el saludo de Hitler de extender la palma etc. es el saludo islámico porque el islam radical está resurgiendo en todo el mundo y de ahí saldrá la bestia dense cuenta cayó el dictador de Irak cayó el dictador de Egipto cayó el dictador de Libia va a caer dentro de poco el dictador de Siria y todo eso apunta a que el imperio otomano va a resurgir y esa es la 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 cabeza que fue herida de muerte y revivió pero recuerden amados también a Jim que todo lo que es el islam es hijo de la católica romana ahora quiero hablarles algo de mitología griega pero no les digo que no me gustaría mucho profundizar en esto pero voy a hacer ciertas ciertas anotaciones quiero que hagan ciertas anotaciones porque actualmente se están manifestando ya más demonios a nivel mundial independientemente de lo que están haciendo a través de la estación espacial y sobre eso tú tienes un video en Youtube y un audio en la página gozoipaz.mx que le titulé la bestia y la estación espacial independientemente de todo lo que están haciendo con el rayo azul y demás si hay aparición de demonios ya ahora y vamos a ver que tiene que ver la mitología griega con la Torah que tiene que ver decía yo en Shabbat vamos a empezar por ahí voy a irles mostrando el nombre de dioses falsos y repito otra vez para aclaración de los nueve citos dice la Torah que dioses de nombres de otros dioses no mencionemos pero eso es para adoración nosotros podemos mencionarlos pero para explicación del por qué son demonios y ya Shachamashia les reprenda entonces vamos a empezar por esta diosa Europa que les decía yo Europa era hija de los reyes recuerda que es mitología griega pero ahorita vamos a ver que dice la Torah Europa era hija de los reyes de Sidón y de Tiro recuerdas que ya Shachamashia mencionó a Sido y Tiro ok bueno metamorfaseado es decir pasado de un cuerpo hacia otro dice la mitología griega que Zeus se presentó a Europa como un toro como un toro como un toro blanco y cuando Europa la diosa Europa se acerca a acariciarlo al toro perdón monta al toro y dice la mitología griega que Zeus emprende la huida atravesando el mar hacia Creta ahora esta diosa según la mitología griega dio tres hijos a Zeus recuerda que es mitología griega pero quiero quedarme hasta ahí tantito antes de pasar a otro a otra diosa con la cual supuestamente tuvo relaciones Zeus recuerda que de ahí sale el nombre Jesús Zeus Jesús Deus Jesús y entonces por eso decía yo que es el mismo imperio griego romano resurgido en el Islam porque recuerda la primera lección y lo vamos a ver después que Mahoma dice que él fue trasladado por un ser alado hacia las ruinas del templo y que desaparecieron tres profetas Abraham Moshe y Jesús que raro que ya no lo menciona con su nombre hebreo porque él fue creado por así decirlo no creado sino más bien educado en todo lo que es el catolicismo porque no dijo Yahshua o Yeshua porque dijo Jesús queda claro eso bueno ahora en el hay un dios que se llama Mitra él tuvo doce discípulos imitando quien es Yahshua Mashiach pero esto tiene un antecedente mucho mayor en el Vaticano hay una hay una estatua que sale ahí Mitra matando a un toro de ahí sale todo lo que es la tauromaquia por eso nosotros no lógico no vamos a ningún espectáculo de esos del diablo a ver una a ver una lidia de toros o la fiesta brava como le llaman bueno entonces date cuenta en primer lugar mi amado que Europa el continente el continente europeo tiene el nombre de esa diosa entonces a ver todo lo que son potestades dice Shaul que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra potestades que están en los cielos ¿está? entonces una de las potestades es un demonio llamado Europa no te viene aquí decir nombres de demonios porque no es conveniente eso cuando uno hace liberación demoníaca no se dedica uno a estar investigando el nombre de los demonios pero de que es un nombre de un demonio sí y mira entonces todo lo que es el continente europeo España Portugal Francia etcétera 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 y lo que es la comunidad económica europea entonces todo tiene una raíz en una diosa pagana totalmente demoníaca por eso ahora van a entender a Mausajin que se encuentran en Europa y tú dirás bueno pero porque aquí en México no si también hubo tantos dioses falsos acá Tlaloc como el dios de la lluvia etcétera etcétera pero es que es que la historia de en el caso de Europa hubo muchas guerras de acuerdas de los cruzados ya lo mencioné algo en la primer plática el ejército del papa para controlar la rebeldía árabe todo lo que era Europa ellos querían Jerusalén como capital recuerdas todo eso es importante volver a recordar todo eso entonces Europa ahora ya entiendes amado porque hay tanto antisemitismo en Europa porque fue el ejército nazi el que el que lideró todo contra nuestro amado pueblo judío porque no nada más volvieron Yehudín pero vamos nosotros vamos a hablar del pueblo judío porque todo se liderea por medio de demonios y de potestades bastante grandes y tienes que ver que el imperio otomano resurgido es lo que está surgiendo ahora valga la redundancia pero que todo tiene un origen y es una mezcolanza perdónenme la expresión de Europa con Zeus Jesús etcétera 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 y todo en contra de la Torah de la bendita Torah se está prohibiendo la circuncisión ya en Alemania y de hecho en Canadá ya se empezó a prohibir también la circuncisión que es lo que va a suceder van a ir quedando países pocos en los cuales digan bueno nosotros estamos va a haber pocos países que van a permitir la circuncisión porque según ellos la consideran una mutilación del cuerpo pero sabemos que es una mitzvá es un mandamiento de nuestro Elohim Yahweh ahora como está esta potestad demoníaca grande en Europa todo lo que es el continente europeo y se llama igual el demonio esta potestad es muy fuerte dice en Apocalipsis 12 vamos para allá en Apocalipsis 12 que van a empezar a caer las potestades y en Mateo 24 si tu analizas todo lo que dije yo les ministré en Matillajo 24 y todo lo que es Apocalipsis 12 no tiene nada que ver con con astrología lo que les voy a decir ni soy cabalista tiene que ver con astronomía 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 cuando sea la mitad de la semana 70 que dije la constelación Betula estará exactamente arriba de Israel cuando sea la mitad de la semana 70 por eso dice así y apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas Betula Betula ahora conocida también como la virgen pero quiero por favor mucha madurez en esto por favor no vayan a pensar que estoy administrando astrología porque la astrología es el estudio de los astros para la buena suerte y eso eso no nosotros lo reprobamos pero tienes que entender que el eterno ha permitido que haya ciencia y que inclusive se le hayan puesto nombres a las constelaciones y una de ellas es Betula o la virgen en el mundo de la astrología la conocen como virgo pero nosotros no nos metemos en eso nosotros no no tenemos nada que ver con los signos del zodíaco como tal de la buena suerte no simplemente que hay constelaciones por eso dije vamos a ir más para arriba y si les pido mucha madurez porque no es cábala cuando sea la mitad de las 70 la mitad de las 70 Betula estará mero ahí arriba de Israel de Jerusalén y entonces habrá la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel dice Yahshua Hamashiach y que imagen va a poner eso si nos da tiempo hoy lo vamos a ver que imagen es la que va a poner la bestia dentro del templo que ya debe estar construido entonces después tú sigues viendo que la mujer huye hacia el desierto dice el verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por el ojín para que allí la sustente por 1260 días bueno lo que es la mitad de la tribulación de la semana 70 perdón porque 1260 días es prácticamente 3 años y medio hebreos hebreos no romanos ni griegos hebreos en el 7 dice después hubo una gran batalla en el cielo en los Shamaín Mijael Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo para quienes para los demonios las potestades demoníacas y fue lanzado fuera el gran dragón Yahshua Hamashi le reprende a la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ahora eso tiene que suceder a la mitad de la semana 70 dice Yahshua Hamashiach y esto es muy importante también vamos vamos a complementar con los audios de Apocalipsis lo que yo les voy a ir comentando acá porque es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta bendito es Yahshua Hamashiach vamos a Apocalipsis 6 verso 12 y vamos a entender que estrellas no se refiere como una estrella como tal como un astro porque si no si cayera nada más una estrella haría pedazos la tierra explotaría esto en más de un billón de billón de billones de billones de pedazos dice el Apocalipsis 6 verso 12 ¿lo tienen? mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y recuerda que este sello va hasta el final también de la tribulación y el sol se puso negro como te ha de decir y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la heredera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viendo ¿qué es las estrellas? sino las potestades demoníacas anótalo tal cual no son estrellas físicamente entonces ¿por qué ir de un lado a otro? no quiero confundirlos estoy seguro que no los voy a confundir ustedes son inteligentes van a entender muy bien todo esto una de las potestades que va a caer es Europa y tú vas a decir pero si es mito Roe eso es mito mitología usted nos está diciendo que es mito pero déjenme avanzar un poquito más vamos con otra diosa Electra ¿te suena? Electra esta era hija de Atlante y Pleione y Zeus y Electra fueron fundadores de la estirpe real troyana para los que estudiaron valga redundancia historia universal saben de lo que se está hablando Zeus y Electra fueron fundadores por así decirlo de la de la estirpe real troyana entonces Electra supuestamente la mitología griega era hija de Atlante y Pleione bueno y por qué estoy diciendo todo esto por lo que dice Apocalipsis 2 verso 13 el lugar donde habita Satanás el templo de Zeus que vuelvo a repetir está en Berlín ya viste por qué vino todo eso de la persecución a los Yehudim ahora hay otra diosa hay otra diosa que se llama Maya y en las fiestas paganas lo pronuncio cuando digo el día de las madres Maya o Maya o María de ahí sale esa diosa ese nombre entonces Zeus y Maya tuvieron a Hermes y les digo que nuestro lenguaje está lleno de palabras paganas por eso decimos hermanos de Hermes pero lo mejor decimos a Him a Eot ciertamente hay muchas palabras que vamos a ir viendo que están dentro del contexto de la lengua española aunque Alfonso X el sabio quiso pulir lo más que se pudo el idioma pero está lleno de paganismo por eso Yahshua HaMashiach nos está volviendo pureza de labios para invocar su nombre aleluya entonces Zeus y Maya tuvieron a Hermes conocido como Mercurio y mira lo que tienen los termómetros ¿sabes lo que tienen los termómetros? Mercurio te das cuenta todo está plagado de paganismo algún día les voy a hablar de la historia y filosofía de la medicina y tú dirás pero ¿por qué nos va a hablar de eso? hay tanta profundidad en eso ¿quién era Asclepios? ¿por qué hacían los sacrificios Asclepios? etcétera etcétera Yahshua HaMashiach reprenda todos esos Sheidim ahora decía yo que Zeus y Maya y de ahí sale la relación a María escucha las fiestas paganas y vas a encontrar muchas cosas para recordar entonces ellos dos tuvieron supuestamente dice la mitología griega a Mercurio o sea a Hermes ¿quién era Hermes? sino el mensajero de los dioses para la cultura griega según la 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 mitología griega Hermes o Mercurio era era muy elocuente y era muy astuto según la mitología griega fue el invertor de la palabra y las lenguas pero sabemos nosotros que Yahweh nuestro lojín confundió las lenguas y no un diablo ahora tú dirás pero por qué nos está contando todo esto Roe amado precioso preciosa en el eterno tú crees en Yahshua HaMashiach y guardas la Torah pero el mundo el mundo cree toda esta paganidad me he encontrado con gente que estudia metafísica que no saben ni lo que es metafísica para empezar o gente que estudia parapsicología o ciencias ocultas y cosas de ese tipo y acaban llenos de demonios porque se meten a estudiar todo esto por eso yo primero ate demonios en el nombre bendito Yahshua HaMashiach y no les voy a dar más que lo superficial de esto porque lo demás dejémoslo así amén no no quiero profundizar ahora fíjense muy bien a quienes a quienes protegía Hermes o Mercurio a los mentirosos y a los ladrones los defendía según la mitología griega te das cuenta todo esto tiene que ver con la iglesia católica romana y tú dirás pero todavía el romanismo no llegaba a Roe pero es que todos los dioses la mayoría de los dioses griegos los agarró la romana y les cambió de nombre son las mismas potestades ahora Zeus supuestamente la mitología griega tuvo amores con seres mortales ahí es donde vamos a entrar a la Torah con seres mortales pero esto es mitología griega lo que les estoy diciendo y tuvo relaciones relaciones con Isis Isis era la reina de Egipto y se le llegó a adorar a Isis como diosa y supuestamente era mortal entonces Isis o Zeus tuvo relaciones con Isis que era mortal y supuestamente la mitología griega Zeus era Dios y entonces tuvieron tuvieron bueno realmente fue la reina de Egipto Isis por eso Isis o Urus cuando yo les di el estudio sobre el tercer ojo hablé sobre Urus ¿se acuerdan? eso es muy importante ahora vamos a Bereshit porque quiero llevarlos allá Bereshit capítulo 6 estamos viendo mitología griega pero ¿qué dice la Torah? Génesis 6 Bereshit 6 ¿amen? aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ¿qué interpretaciones hay sobre esta parte de la Torah? unos dicen bueno eran eran ángeles que se volvieron demonios por la rebelión con Hazatán y a Shohamashé le reprenda y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres con seres normales ¿pero realmente fue cierto así? no, no es así un demonio está en la cuarta dimensión y puede pasar a la tercera pero para ser visible pero sigue estando en la cuarta dimensión es decir que necesita de un cuerpo físico para poder hacer mal a otro si me doy a entender necesita poseer un cuerpo de un varón para embarazar a una mujer a través de ese varón y pasan los demonios eso tú lo encuentras en liberación demoníaca uno y dos ¿qué es más viejo? no contesten la Torah o la mitología griega no contesten ¿qué es más viejo? o sea ¿qué cosa tiene más años? la Torah o la mitología griega la Torah es más vieja quiero hacer un paréntesis pero muy importante la mitología griega no es más que una copia barata de la Torah pero muy barata de la Torah terciversada por eso tú encuentras aquí que en este pasuk te estoy aclarando amado aj amada hot que no eran no eran demonios teniendo relaciones sexuales así con mujeres no se puede eso no tenían que poseer a los hombres para que tuvieran relaciones y de ahí nacieron los gigantes porque Satanás tiene mucho poder pero es poquísimo comparado con el de Yahshua es nada aleluya porque Yahshua es el creador y Satanás es criatura entonces ya vamos entendiendo la mitología griega no es más que una copia barata pero recuerda esto recuerda esto vamos a verlo con calma no todo lo que es mitología griega es mito hay muchas cosas reales desgraciadamente hay muchas cosas reales y tú tienes que aprender esto hoy porque viene una lucha satánica como nunca Yahshua como se le reprenda por eso estoy recibiendo telefonemas de varios hermanos a nivel mundial y hace ratito entraron unos hermanos de esta congregación y no menciono nombres me decían Roe empecé a escuchar ruidos en mi casa empecé a escuchar ronquidos o como ronroneo o como un gruñido y eso me están hablando muchos hermanos que es lo que está pasando porque te dije que va a caer satanás según apocalipsis 12 va a caer de una sola vez o es que ya empezaron a caer por eso te llevé a apocalipsis donde la higuera es sacudida y empiezan a caer no van a caer todos de golpe según la tanaj si entendemos bien no es que vayan a caer todos de golpe ya empezaron a caer por eso amados ese bello grupo este bello grupo ese bello grupo ese bello grupo todos en extrema santidad aleluya si te quedó claro lo de la higuera o sea tú haces así una higuera no va a caer todo de un jalón perdóname de una sola vez va cayendo poco a poco y eso es lo que ya empezó a suceder ahora de la de la de la semana 70 nada más quise decirles esto va a ser guardado parte de israel en de casa de juda en los bunkers que vienen ahí preparados por eso es el lugar que tiene en el desierto preparado para para su pueblo Yahweh Sebao nuestro lojín ahora voy a continuar con la mitología griega pero vamos a ir llevando a cabo lo que nos interesa más que es la tora lógico Zeus y Leto de esta relación León tuvo a Apolo identificado con el sol a que te suena eso es importante eso porque en Egipto se adoraba el sol en Egipto se adoraba el sol en Grecia se adoraba el sol en Roma se sigue adorando al sol y el cristiano sigue adorando al sol guardando el domingo te das cuenta es lo mismo entonces Zeus y Leto tuvieron a Apolo según la mitología griega pero Apolo es identificado con el sol entonces cada cristiano guardando el domingo no nada más estaba bajo el manto papal y todo aquello no está bajo potestades demoníacas fuertísimas por eso amados ahí ahora entiendes por qué se choque cuando tú dices es que es Yahshua no no se enfurecen es Jesús de qué Dios estamos hablando de todo esto que yo te estoy platicando de Zeus el trono donde estaba ya sabemos Turquía y de ahí saldrá vamos a ir armando poco a poco el tema ahora Apolo tuvo una hermana Artemis y esta esta diosa griega identificada con la luna y mira es lo mismo aquí en México aquí en México la pirámide del sol la pirámide de la luna etcétera 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 qué es el catolicismo católico romano más que adoración al sol qué es el islam más que adoración a la luna es lo mismo es lo mismo de antaño es lo mismo el diablo es el mismo es el mismo mentiroso no vamos él y con esto hay que tener mucho cuidado porque no es no es a mí no me gusta hablar mucho de esto pero voy a decir miren los demonios saben perfectamente la actitud del hombre porque los demonios no sabemos cuánto tiempo pero tienen millones de años de haber sido creados esos malajim no así el hombre a ver cómo 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 está eso que no tienen seis mil años no seis mil años tiene la tierra por eso estaba desordenada a ver vamos a ver el ship uno y eso lo voy a en los cinco libros de Moshe desde el capítulo uno amados preciosos en el principio creó el ojín los cielos y la tierra y él es perfecto verdad entonces no lo puede haber creado desordenado y hay una diferencia hay una diferencia hay una diferencia de años no se sabe cuál no hay que inventar ni sacar números hay raros no en el número dos y la tierra estaba desordenada pero cómo si el ojín es orden dice 1 Corintios 14 40 y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el ruaj se movía sobre la faz de las aguas qué pasó ahí entre el versículo 1 y el versículo 2 fue cuando cayó a satán cuando yashua hamashiach nuestro adón yahweh sebaot lanza satanás a la tierra él desordenó todo y tenía que venir el eterno con su poder a restaurar las cosas como ahora no sabemos cuántos años pasaron y no creas que me está afectando ya el estudiar etc no 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 tuvo que haber algo ahí porque el ojín creó los cielos y la tierra y él es perfecto entonces tuvo que haber un desorden qué pasó ahí cayó satanás hubo desorden y en no sabemos cuánto tiempo les digo no vamos a sacar números y después el eterno crea a adán a su imagen y semejanza pero el diablo ya estaba en la tierra por eso estaba la serpiente en el edén se entiende aleluya entonces todo lo que es el culto sobre el sol y la luna eso ya existe desde antaño ahora quiero llegar a este punto Zeus tuvo relaciones según la mitología griega con lo voy a deletrear m n e ne mo sine que quiere decir la memoria y de esta relación surgen las nueve musas solamente voy a voy a citar a cinco no tiene caso profundizar pero la primer musa es Clio y ves a que te suena Clio no mencionamos nada para aleluya después platicaremos bueno ella es la gloriosa según y es la musa de la historia entonces si algo se quería saber según ellos había que invocar a esta diosa y a Shogamashia le reprenda para saber de la historia la segunda musa Euterpe Euterpe era deliciosa en cuanto la musa era la musa de la flauta y la música por eso cuando nosotros decimos música esa palabra viene de musa de una de las musas y esa es Euterpe como nosotros vamos a decir entonces vamos a tocar música para Elohim vamos a poner bien claro esto entonces nosotros vamos a ir diciendo vamos a vamos a tocar vamos a cantar Halelot Halelot de exaltaciones a Yahweh nuestro lohim aleluya ahora hay otra otra musa la tercera Thalía ella era la floreciente y era la musa de la comedia vamos con la cuarta musa Melpomene Melpomene era la musa de la tragedia con cantos a que te suena eso a opera opereta Melpomene era vamos era la musa de la tragedia pero representada con cantos bueno esto esto bueno voy a continuar con la quinta y hasta ahí paro no tiene caso seguir Terpsicore Terpsicore era la musa de la poesía bueno ahora vamos a analizar tantito porque nosotros no tenemos nada que ver con esta porquería perdóname la expresión así tal cual nosotros sabemos que la historia verídica solamente es la Torah nosotros sabemos que hay historia universal historia del arte historia de los pueblos específicos pero que que en la historia de los pueblos específicos por eso se dice es una historia mágica porque no existió en México por ejemplo cuando dicen bueno entonces iban a encontrar un un islote un islote lógico rodeado de agua perdón con agua y un un centro con la tierra el centro en la tierra el centro tierra de ese islote y un nopal y un águila devorando una serpiente y ahí vas a construir Tenochtitlán o Tenochtitlán que es eso que es eso vamos a creer eso entonces vas a encontrar una piedra así así vas a construir la pirámide del sol y la pirámide toda la cultura de los pueblos es mágico es mito pero hay una una sola historia es verdad la historia del pueblo de israel la historia del pueblo de israel es divina no tiene conexión con el diablo de acuerdo ahora si tú analizas la primera la primera musa la hija de Zeus y menoscine o sea la 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 sabiduría clio a ver gloriosa musa de la historia vamos a creer todas las patrañas de todos los pueblos etc de Machu Picchu de cantidad de barbaridades que no tienen nada que ver con la verdad se va a creer que era necesario sacrificar a las doncellas para abrirles el corazón vivas y para que hubiera cosechas y siembra todo eso es satanismo disfrazado perdón no es satanismo disfrazado es satanismo bueno entonces cuando cuando la persona empieza a estudiar te digo que yo yo estudié si, si me gustó estudiar mucho de historia por eso estoy compartiendo todo esto pero pero no más allá no más allá porque porque para aquel que no está preparado lo agarra por ahí el diablo y lo desvía yo te estoy diciendo entonces la historia mejor no compres libros de historia cómprate otra tora aleluya para que tengas una tora en tu casa en tu coche en tu aleluya esta es la historia verdadera torat emet instrucción de verdad la otra musa la número 12 uterpe musa de la flauta y la música porque crees que digo aquí no a la música mundana porque lógico estoy hasta cometiendo un pleonasmo porque música pues es mundano lógico todo lo que tenga que ver con mira el diablo es 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 astuto en muchas cosas y dice la serpiente era astuta dice la tora algunos los entretiene con música ranchera a otros con música norteña a un a otros con música de banda a otros con música romántica a otros y así tiene él es experto en eso cuando les dé el tema de los dos poderes vamos a encontrar más cosas vamos a entender más cosas entonces él le da lo que quiere a la gente porque todo lo que hay aquí dice a satán y a su cama si le reprenda a quien yo quiero lo doy lucas 4 si porque adán por así decirlo le dio los derechos del mundo al diablo con el pecado y ya lo hemos ministrado muchas veces creced multiplicados o juzgar la tierra y someterla le dijo cuatro cosas adán creced someter la tierra multiplicados pero ya no le dijo su juzgar la tierra a noaj a noé cuando salió del arca porque el poder ya lo tenía el diablo ahora para los mesiánicos por favor mucha atención hermanos como es posible que un mesiánico toda una mesiánica coquete con el mundo si Yahshua jamás ya vino a eso a recuperar todo lo que adán le vendió al diablo porque tenemos que tener coqueteo con el mundo es que esta música todavía me gusta esa musa todavía te gusta te gusta la cultura griega romana el culto al sol etcétera etcétera no vayan al cine no vayan al teatro el doctor palacio cerró está loco es muy exigente vámonos de acá vamos a hacer un grupo dos o tres o veinte mil y aquí les vamos a dejar ir a poder pueden ir al cine no hay ningún problema talía la musa de la comedia recuerda los teatros griegos y romanos ahí nació todo eso hace ratito yo les ponía el ejemplo de Melpomene la diosa del canto de la tragedia y de donde salieron las óperas yo me sabía todas esas vamos en cuando pero era pura basura entonces las óperas y la opereta tienen su mismo origen esta musa esta diosa del diablo Yahshua me se la reprenda en las óperas generalmente hay lógico si hay tragedia pero hay traición hay adulterio y hay muerte en generalmente todas las óperas no nos vamos a poner aquí a hablar de óperas pero generalmente en todas las óperas hay muerte de la quinta musa que yo te comenté de la poesía mira una cosa es escribir en verso y eso no es puedes escribir en verso y eso no es pecado pero pero si se escribe o en prosa que es prosa escribir pero sin que hagan digamos juego con las palabras sino escribir así nada más eso es prosa y escribir en verso es que rimen que vayan las palabras así conjuntadas por ejemplo hermoso amoroso etcétera sería para armar un verso rápido entonces nosotros no tenemos nada que ver con la música mundana no tenemos nada que ver con la poesía del diablo ahora cualquier pelado le llaman el poeta no el poeta fulano el poeta sultano sabes que ellos avalan el aborto ellos están llenos no creas nada de eso pero si vamos a cantar de los cantares por así decirlo que no es la palabra correcta recuerda que estamos llenos de palabras sería una poesía divina ¿se entiende? y cantar de los cantares tiene una profundidad tremenda pero no lleva al paganismo lógico porque es parte de la tanaja no música mundana no televisión mundana no comedias no peretas no programas del diablo nada de eso nosotros no no tenemos nada que ver con eso pero el mundo adora eso y desgraciadamente muchos que se dicen mesiánicos por incultos y por necios y por rebeldes llenos de demonios hacen todo eso se meten en cualquier teatro etcétera etcétera muy cultos bueno yo soy mesiánico pero dicen yo soy muy culto voy a ver la ópera fulana no amado estás bien perdido no sabes a dónde vas ese es el problema amado sahín bueno todas estas son potestades dime si no ¿cómo controla el diablo a billones de seres humanos con la comedia? ¿cómo cómo controla el diablo a billones de seres humanos con la música? a billones de seres humanos con la poesía etcétera ¿te das cuenta? ¿qué va a pasar cuando sigan cayendo como la higuera todas esas estrellas que son más que potestades porque yo te dije que esto es mitología pero existe la música mundana en realidad ¿sí? ¿sí? ¿existe la ópera como tal? ¿teatros para ver? mira que había unos teatros y hasta la fecha en muchos lugares hay teatros con materiales muy finos y mármol y la mejor madera etcétera etcétera pero todo eso ¿para qué? ¿hacer teatros hermosos de buena madera hasta de Líbano? todas estas son las potestades que están cayendo ahora la música rock pesado desde hace un par de años de décadas es otra potestad y todo eso cuando siga cayendo ¿por qué crees que hay tanta gente loca allá afuera? con los pelos todos parados los muchos llenos de calaveras llenos de demonios porque ya empezaron a caer las potestades amados y por eso urge guardar la santidad extrema no sea que te contamines no tenemos nada que ver con el mundo si hay algo todavía que tengas ahí en tu casa discos pero es que no he querido tirar este disco rompelo hoy mismo en la noche tira tus libros de poesía toda la porquería que tengas ahí perdón que hable así el tiempo se está cortando y solamente los malajín van a Yahshua Hamashi va a mandar para que seamos guardados por su inmensa rajem estamos pidiendo que nos guarde la gran tribulación pero no podemos pedir que nos guarde al mismo tiempo estar agarrando las patas del diablo me entiendes tenemos que salir totalmente del mundo aleluya no tenemos nada que ver ahora las otras musas no las voy a mencionar amados ya te imaginarás de lo que se trata Zeus tuvo también Yahshua Hamashi le reprenda relacionas con Deméter y Deméter fue raptada por Hades y se convirtió esta en reina del infierno te das cuenta esto es mitología o existe el infierno no es más que una copia baratísima de la Torah la mitología pero las potestades existen alguien puede decir que el continente europeo no existe como le llamarías a Europa de otra forma no tienes que mencionar Europa Yahshua Hamashi reprenda todo eso Zeus tuvo relaciones también supuestamente con Eurínome Eurínome y con Eurínome tuvieron las las diosas gracias por eso hemos dicho como decíamos Todarabá mejor lógico Todarabá no se no se traduce como como gracias se traduce como como si dijéramos estoy satisfecho muchas gracias pues sería lo mismo agradecimiento es más bien como decir estoy satisfecho con su buen servicio nada más pero gracias no porque ahora no por eso te digo no te vaya a pasar como el señor este que les decía yo cada momento él no quería pronunciar palabras paganas pero todo el tiempo estamos en este mundo todavía ya queremos salir de él y irnos con Yahshua Hamashiach todo está paganizado todo en griego en griego gracias se dice carites y a que te suena eso hay una asociación caritas católica romana en todo el mundo y ayudan a la gente pobre etcétera etcétera entonces entonces por qué por qué la gente se reúne y se toma dos tres copas y está cantando puras barbaridades porque una de esas potestades está controlando su vida pero tú y yo no le cantamos a Yahweh ahora le cantamos a Yahshua Hamashiach amén o necesitas de alegría del mundo no claro que no no necesitas de la comedia del cine del radio de la televisión no necesitamos nada de eso porque todo eso es influenciado por potestades amado y cuando sigan cayendo como se sacude la higuera van a ir tomando más gente y va a haber más poseídos y ya los hay ya hay billones de gente poseída tú estás ya lo de la Torah no te salgas no te salgas por nada del talí de Yahshua Hamashiach entonces ahora entiendes por qué sí vuelvo a repartir a recalcar por qué no a la música mundana no a la televisión mundana no a eso recuerdo hace tiempo había unos tipos acá que congregantes decían no el RUE amarga a la gente trauma a la gente porque dice que no vea televisión no la gente se trauma por ver televisión no por no ver televisión o Moshe tenía televisión los grandes por así decirlo el único grande es Yahshua Hamashiach pero hay profetas hay varones de Elohim acaso ellos sabían esto que te estoy platicando ahora de que hay potestades demoníacas que controlan la música el canto la tragedia todo eso ya lo sabes ahora ahora sabes por qué te digo que no a la música mundana a la comedia al cine al teatro a que vamos no tenemos nada que hacer ahí dice Yahweh en Isayahu en Isaías y yo los traeré y los recrearé en mi Kadosh monte Yerushalem y ahorita nos dio este lugar y aquí nos recreamos danzando en Shabbat te das cuenta esos tipos la gente que dice no es que Palacio está loco amarga la gente saben de esto no saben nada amado y el problema es que están bajo una potestad demoníaca de Zeus no nació sino de ahí se deriva la palabra Deus Díaz supuestamente la mitología griega es el dios de los fenómenos atmosféricos y mira lo que están haciendo con la estación espacial tienes que tener en cuenta eso amado si Zeus dicen ellos era el dios de los fenómenos atmosféricos porque están creando huracanes y tsunamis desde la estación espacial y todo aquello según ellos era el dios del universo se ha reprendido en el nombre de Yahshua Mashiach la mitología griega narra muchos gigantes ahora una pregunta ¿hay gigantes en la Torah? si el último o al menos uno de los últimos fue Goliat pero Goliat según la historia de los jajamín de los sabios de Israel era un enano comparado con los que existían antes todo lo que es la mitología por ejemplo cuando no sé si a ustedes les tocó cuando todavía no comprendíamos la Torah y andábamos en el mundo si tú veías una película donde salía un minotauro sentías algo feo si saben lo que es un minotauro a veces por ejemplo un ejemplo cuerpo de hombre pero lo demás de abajo caballo toro etcétera etcétera si por eso dije en el inicio de lo de Zeus que se convirtió en toro y demás bueno ahora todo eso existe todo eso existe existen existen los minotauros existe todo eso se están representando se están están pasando demonios yashua hamashiach les reprenda de la cuarta a la tercera dimensión en esa forma ellos los seidim con órdenes de jazatán yashua hamashiach les reprenda tienen la forma para hacer muchas cosas los duendes existen todo eso existe pero recuerda recuerda esto la torá es primero o sea fue primero y todo lo que es mitología griega es una copia pero vamos ni siquiera para decirle copia baratísima de la torá pero de ahí sacaron las ideas pero existe eso ahora las potestades existen y lo dice Shaul que tenemos lucha no tenemos lucha contra sangre y carne se acuerda en Efesios 6 entonces la lucha pongan mucha atención amados la lucha que estamos voy a hablar de un servidor la lucha el mantenerme en Kedusha extrema y no tolerar el pecado de nada es porque esa lucha ya la hay contra esas potestades tú dirás bueno pero en el caso de Shaul hace dos mil años él estaba diciendo que ya había lucha si amado claro que si las situaciones que ya están cayendo mira miren ustedes como está allá en Nueva York España como está bajo esa potestad de Europa eso como está el mundo quien lo está lidereando y tú por eso tomas un autobús y ponen música mundana y dices yo no quiero escuchar eso y tú te pones tus audífonos con jale lot exaltaciones allá porque no toleras eso porque ahí está influyendo y se quieren meter por donde quiera pero que vamos a hacer nos vamos de acá si nos vamos a ir de acá lógico y a Shohamashia va a mandar a sus malajim porque todo es una influencia satánica a más no poder por eso por eso tus hijos tu esposo tu esposa están no han querido nada con la Torah ahora ahora ya entiendes perdón por la repetición ahora ya entiendes por qué soy tan enérgico porque hay esa lucha amado y hay esa lucha no de ahora desde el 2006 que empecé a administrar la Torah y mira somos un puñito somos un remanente de Israel porque todos quieren seguir qué se está haciendo en Tel Aviv discotecas homosexualismo quién está reinando ahí las musas las potestades demoníacas pero no nada más en Tel Aviv en todo el mundo quién 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 gobierna Río de Janeiro todo lo que es Brasil las potestades demoníacas todo lo que es el erotismo los movimientos eróticos la música erótica sensual todo eso ahora tú entiendes que no estoy jugando entonces ahora te toca a ti tomar de veras lo que yo ministré en el curso de quién es un verdadero mesiánico decir yo no quiero nada del mundo totalmente me aparto del mundo Río ahora lo entiendes y si no lo entiendes después de esta administración lo siento por ti porque tú vas viendo cómo llega gente acá y no aguanta porque la lucha es contra potestades no es para enclenques mediocres gente estúpida que decide besarle las patas al diablo y no besar el talí de Yahshua Mashiach ese es el problema y tienes que tomar una decisión hoy si no es que la has tomado bueno entonces a ver todo lo de los seres minotauros y serpientes y todo eso todo eso existe yo un día que fui a Veracruz es un puerto acá en México ya me iba yo a subir a mi habitación y le dije a mi esposa no de tantas de tantas veces que hice oración allá dije no no voy a hacer oración le dije a mi esposa y se veía algo el mar algo el mar y lógico ya después la oscuridad y a mi lo Mishuga no estoy loco si tú si tú no quieres creer esto estás en tu derecho pero yo vi una serpiente gigantesca en lo que es la atmósfera en el primer cielo cuando yo vi eso dijo dije tremendo Leviatán yo empecé a orar le digo Abba yo reclamo en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach las almas que estén más allá de este mar que tú has creado para tu esplendor bendito Yahweh Sebaot y empecé a clamar a clamar hasta que siente uno que van cayendo las gotas de sudor por todo el cuerpo porque estoy orando en el nombre de Yahshua contra una potestad demoníaca no contra un demonio pequeño y no hay demonio pequeño que no sea peligroso todo lo que se mueve en el mar porque hay seres que inclusive ni siquiera se conocen que existen en el fondo del mar cuando una persona no se quiere poner la mitpahat la cubierta en la cabeza no quiere usar los hip-sip no quiere usar si le sale la barba se la rasura que es lo que está gobernando en el más que Satanás entre otras cosas por medio de una potestad con otros demonios ahí ayudándole no sea un rebelde no te circuncides no entres a esto no te cubras la cabeza ese señor loco de palacios etcétera etcétera no es más que eso el mundo está gobernado por eso ahora tenemos lucha con eso sí por eso les he dicho a muchos con amor si no te unes a la visión quítate hasta un lado porque la guerra está tremenda ahora vamos viendo como por la inmensa rajem del eterno aunque hay potestades está llegando la señal en el nombre bendito de Yahshua jamashe ahorita mismo ahí hasta donde estás amado para el eterno nada es imposible y sabes que para que llegue la señal allá donde estás cómodamente amado pastor amado ajajot el eterno manda malajín con unas espadas gigantescas dice quítense de acá demonios va a pasar la señal de internet eso es lucha y tú con tus niñerías acá haciéndome perder el tiempo date cuenta cómo es la guerra amado entonces ya empezaron acá las potestades sí y se va a seguir apenas recibió otras llamadas por favor ore por nosotros oímos gruñidos en la casa sí yo voy a orar con mucho gusto voy a orar pero su vida en santidad saca todo lo que tengas en tu casa quémalo todo rápido porque ya no hay tiempo la lucha es más fuerte de lo que te puedes imaginar ahora yo espero que en la noche no tengas pesadillas pero que si el eterno te hable y te diga cómo está la guerra es una guerra y solamente por eso el día que estábamos aquí en el último Shabbatón de Sukkot dije ¿qué significa Israel? aquel que vence los israelitas puros y verdaderos son los que los salvos y los que Yahshua Hamashé por su inmensa rajim nos guarde la gran tribulación porque tiene que ver Israel con todas las palabras que dice Yahshua Hamashé en la Tanaj en el Brijadashá y en Apocalipsis lógico es que es parte del Brijadashá el que venciere el que venciere el que venciere Israel Israel Israelita aleluya ahora quiero pasar rápidamente a ver otra diosa y ya voy a dejar a un lado por lo tanto eso Atenea porque Atenea estaba en el templo de Zeus y ahora esa estatua está ahora ya en Berlín Alemania Atenea es según la mitología griega hija de Zeus y según la mitología la tradición dice que Efesto le abrió la cabeza a Zeus con un hacha para que naciera Atenea porque él se la había tragado o sea Zeus se había tragado Atenea pero vamos inclusive hasta la madre de Atenea pero Efesto le abre la cabeza con un hacha y sale Atenea ya adulta y la tradición dice que porque Zeus ya no aguantaba los dolores tan tremendos de cabeza Atenea es la diosa de la sabiduría de las artes y de las artesanías ahora vamos a analizar algo de eso diosa de la sabiduría no tiene nada que ver con Joachma porque sabiduría es otra diosa entonces el mundo se llena la bocota amados preciosos y dicen este tipo es muy culto y dicen este tipo es muy culto es que se sabe todo esto pero se lo cree yo me lo sé pero no me lo creo creo solamente en la Torah pero la gente cree todo eso o sea se lo sabe y se lo cree entonces es muy sabio este licenciado o este doctor o este doctor en letras o este es muy sabio no, no sabe nada está perdido bajo mil maldiciones con mil demonios adentro mínimo y gobernado por una potestad nada más con una que tenga ¿cuál será la poesía? ¿la ópera? ¿te das cuenta? las artes mira el arte yo lo describí en el alma y el cuerpo en lo que es cosmos todas las figuras chuecas antes se hacían los dibujos bien pero la mayoría de la gente acababa mal ¿cómo acabó Van Gogh? no contesto pero si ya me dice se tuvo que cortar una oreja para mandársela a su amada eso será de parte de Elohim ya dije que se intoxicaban con el plomo de las pinturas antes ahora ya no tienen plomo porque el plomo es bastante tóxico entonces pero antes decía yo en lo del cosmos si fue el cosmos las pinturas eran simétricas todo simétrico ahora todo es asimétrico y ponen una bola y dicen eso es arte ya y las pintó ¿quién está gobernando todo eso? pero inclusive entre los pintores como Leonardo Da Vinci y todos aquellos todos influenciados por demonios no podremos decir que no pero ¿cómo se le ocurre al doctor Palacios criticar a Yoconda? pero es que hay muchas cosas que hablaremos después de esas cosas de los cuadros las artes y las artesanías ¿qué se hace como artesanías? por eso cuando vayas a un país nosotros no compramos porquerías porque todo tiene una influencia demoníaca vienen mucha gente aquí a México sobre todo norteamericanos dicen queremos ir a Oaxaca para conocer y se llevan pura inmundicia del diablo porque ellos están igual de inmundos pirámides se llevan serpientes se llevan el calendario azteca se llevan talismanes que ellos no saben de lo que hacen los brujos acá entonces nosotros la diosa de la sabiduría el arte y las artesanías ¿qué es eso realmente? ¿qué arte vale la pena? nada solamente la Torah vale la pena bendito es Yahshua lo demás es basura Pablo lo dice Shaul lo dice no se está refiriendo a la Torah como dicen los cristianos ellos están bien perdidos se está diciendo ahora todos mis conocimientos los tengo por basura y aprende uno muchas cosas en la vida pero no todo es bueno solamente la Torah ahora esta diosa Atenea en Roma se llama Minerva y sus animales son la lechuza y la serpiente ¿por qué? qué casualidad ¿no? sus animales como sus mascotas digamos y de Atenea surge el nombre de Atenas que es el plural porque Atenas es no es Atenea sino Atenas en plural porque eran muchos pueblecitos que se reunieron y entonces formaron Atenas como tal se le bautizó así digamos el lugar de culto de esta diosa Atenea estaba en el Partenón era el templo griego situado en la Acrópolis de Atenas yo creo que cualquiera vimos algún día una fotografía de la Acrópolis de Atenas ese templo se construyó cuatrocientos cuatrocientos cincuenta años antes de Yahshua Hamashiach ahora en 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 la diosa Atenea hay cosas por ejemplo se maneja mucho la magia negra ella tiene un encuentro con Arakne Arakne perdón Arakne y Atenea la convierte en araña ¿qué es eso? sino magia y eso todo es satánico por eso la gente que va por ejemplo a Grecia etcétera a mí me ha tocado ministrar gente así o cuando menos como médico tratarlos llegan todos poseídos totalmente mal y empiezan con cáncer y con leucemias empiezan con cosas raras de esquizofrenia etcétera ahora hubo un escritor griego Homero y él escribió la Iliada y la Odisea en la Iliada Homero habla mucho de Atenea y la pone como la la virgen extrema grábate esto porque tiene que ver todo con lo romano entonces veíamos que Zeus y maya 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 de ahí sale de ahí sale la palabra mayo el mes donde los católicos van a ofrecerle flores a la virgen María ¿te das cuenta? no tiene nada que ver Miriam la esposa de Yosef ella está en los Shamaín ella guardó la Torah aleluya entonces además de la virginidad extrema la representación de Atenea es la valentía pero de la valentía muy prudente pero recuerda la lechuza la serpiente todo eso y todo eso sin que se dé cuenta lo sigue el católico romano el mormón el testigo de Jehová el cristiano evangélico pentecostal el hindú el islam todas las religiones siguen todo este tipo de culturas tú no tú sigues la Torah de Yahshua Mashiach ahora yo me había comprometido a hablar de profecía pero ya no nos va a dar tiempo pero lo que sí quiero quiero que quede claro es que todo lo que es cultura griego griego grieco romana por eso ahora me entiendes porque te he dicho ahora si lo vas a entender mejor y perdóname que si antes no te lo expliqué quítate todo lo griego todo lo romano ahí tienes el porqué ahí tienes el porqué nosotros nos separamos del mundo y un verdadero teshuva un verdadero arrepentimiento es apartarse totalmente de todos los pecados incluyendo escuchar música mundana ver televisión mundana ir a los teatros ir al cine todo eso nosotros no tenemos nada que ver con eso y la guerra la batalla está muy fuerte o eres K2 o eres K2 no hay otra no hay lugar para que un muchacho se masturbe y después quiera echar unos demonios los demonios se ríen no es para que un matrimonio haga relaciones sexuales impuras diciéndose mesiánico y después diga que tiene autoridad en el nombre de Yahshua Mashiach los demonios se ríen todas estas potestades de las que te hablé se ríen y mira amado que todas estas potestades son las mínimas las mínimas todo lo que son dioses griegos y romanos es erotismo sensualismo sexualidad irresponsable ahora entiendes quien te gobernaba ahora es Yahshua pero si tu extrañas lo anterior cuidado por eso es muy difícil por eso dice la Tanaj si conociendo la verdad alguien peca voluntariamente y ya no hay nada más que hacer por los pecados sabes lo que yo he visto en visión y créemelo así sucede cuando una persona ya se le ministró Torah y más o menos viene bien cuando dice no dejo de ir a la congregación no el pastor como que ya exagera está medio loco como que ya no porque así se han expresado muchos no son dos o tres demonios los que lo agarran tienes que entender que es una potestad demoniaca muy fuerte que le dice a dos o tres demonios agárrenlo y lo agarran y lo que he ministrado es cierto los agarran y los hacen pedazos entonces amados con esta con esta administración quiero dar fin a esta tercera parte de lo de la bestia bueno y tú dirías pero no nos ha dicho quien es la bestia es todo esto todo esto todavía no vamos a salir del aire Eric por favor entonces no 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 te imagines que tiene que salir un señor trajeado y que diga yo soy el diablo no no es así ya están cayendo las potestades y la bestia que es el espíritu yo por eso en la primera plática dije quien es el espíritu de la bestia para que o sea como es posible que alguien que ya está guardando Shabbat tu hermana que guardas el Shabbat llegue tu esposo te pegue de gritos te quite la mitpajad y te la arroje al suelo al excusado que 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 espíritu está gobernando ahí el espíritu del antimashíaj es la bestia ya cuando salga la bestia como tal eso ya va a ser una calamidad del mundo va a estar lleno de locos ya lo está pero aún más amados guarden sus ojos sus manos sus pies guarden todo y si el eterno lo permite ya está y vamos a dejar la grabación y si el eterno